Resident Evil 8 está a punto de salir dentro de un par de meses y si bien las ganas de jugar lo están, estoy seguro que más de uno va a estar de acuerdo con que ahora eso es lo menos importante. Digo, porque si anuncian que va a haber un remake del 4, mejor conocido como el mejor de la saga, eh... como que pierde un poquito la importancia. ¿Estos juegos tienen una relación? Yo diría que sí, y te la voy a explicar. Resident Evil 7, juego de terror que lo único que tiene de Resident Evil es el nombre. Está bien y es un punto importante en la saga porque se pasó a la primera persona, además de que el motor, bueh, absolutamente todo se usó para los siguientes juegos, el remake del 2 y el remake del 3. Como muchos sabrán, el del 2 está bueno y el del 3, eh... bueno, no lo jugué. Con estos dos no van dando pistas porque la forma de controlarlo es similar a la de Resident Evil 4 y otro dato importante es que parece que el láser no va a estar. El inventario de estos es más reducido debido a los juegos originales. ¿Esto también va a estar en el remake del 4? ¿Qué mierda va a pasar con el maletín? Acá es donde vamos a la información que tenemos del octavo juego. Parece ser que siguen reutilizando todo solo que un poquitito cambiado, pero si prestamos atención con Ojo de Halcón vamos a poder ver que en este juego el inventario tiene espacios de almacenamiento, como el maletín. Y también hay un bonero, lo que va dando pista de que el remake del 4 está yendo por buen camino. Ah, y también echaron a la mierda a todos los que hicieron el remake del 3. Ahora hablando exclusivamente de este nuevo juego, yo no les veo mucho lo nuevo. En el 7 te lo perdono porque, bueno, el 6 puede que fue una cagada y con algo nuevo lo tenían que arreglar, pero no entiendo qué es lo llamativo de esta cosa. Porque de la otra info que nos van dando, nos mostraron que el combate supuestamente está mejorado. En este juego no solo disparamos, sino que también no podemos cubrir. Como si en el anterior no se pudiera. Además de que yo de Resident Evil ya no entiendo nada. Al principio eran bichos y zombies, lo que tiene sentido por los del virus y todo lo que había. Pero, ¿cómo es que Ethan vuelve a ser tan pelotudo? ¿Cómo es que llegás a un castillo? ¿Cómo se supone que entran los vampiros en el mundo de Resident Evil? Esto sinceramente parece haber perdido todo sentido desde hace rato. Así que no veo quién lo llama a ti. Marimoto de leche.